La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, nos encontramos reunidos en la Casa de Dios, porque nuestra alma tiene sed del Dios vivo. La Palabra de Dios nos instruye cada domingo y hoy nos exhorta a seguir al Señor, cargando con nuestra propia cruz. Con esa invitación que Dios dirige a cada uno de nosotros, nos disponemos a celebrar dignamente esta Santa Eucaristía. Cantando juntos recibimos al Fray José Leonardo Sánchez, de la Orden de la Merced. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía al Señor, por las intenciones de Radio Natividad, y de todos los que nos ven y escuchan por YouTube, Zoom, Instagram y Facebook. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por el descanso eterno de todas las benditas almas del Purgatorio, por todo el gremio médico, especialmente los que atienden a los enfermos del COVID-19, para que el Señor les dé salud y sabiduría en el momento de diagnosticar y dar tratamiento. Por todos los privados de libertad, en especial por los que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Occidente. Por la salud de todos los médicos, enfermeros del COVID, para que el Señor les devuelva la salud, y así puedan seguir sirviéndole, salvando la vida de su rebaño. También damos gracias al Señor, por los 15 años de vida sacerdotal, del Padre Joel Javier Escalante, Javier Joel Escalante, el párroco de la Iglesia El Buen Pastor, pues es mi padrino también. Pues damos gracias al Señor por estos 15 años de ministerio sacerdotal. Pedimos al Señor que le bendiga grandemente, y que su vocación y su vida sea una ofrenda de fidelidad agradable al Señor, en esta diócesis de San Cristóbal, y en la parroquia, aquella porción pequeña del pueblo de Dios, a Él encomendada. También en acción de gracias por un año más de vida de Jenny Rojo, y por el eterno descanso de todos los que han muerto víctimas de esta pandemia del coronavirus en nuestro país, en el mundo entero, y en nuestro estado Táchira. Ponemos en la presencia del Señor, a la señora Gregoria del Carmen Montoya, y a la señora Alicia, que han fallecido. Pedimos al Señor que les conceda la paz y el descanso eterno. Con estas intenciones, nos ponemos en la presencia del Señor, y en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre, para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María la Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, 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 ten piedad. Nos unimos al coro de los ángeles, cantando juntos el himno de glorificación diciendo, gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. También ofrecemos esta Eucaristía por todas las intenciones de aquellos que nos escuchan, por la Radio Natividad, por los que nos ven, por medio de YouTube, de Zoom, de Instagram y de Facebook. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a escuchar atentamente la lectura de la Palabra de Dios. Con una sinceridad estremecedora, Jeremías hace una confesión sobre su tarea de profeta. La palabra que anuncia se ha vuelto para él una cruz muy pesada. Lectura del libro del profeta Jeremías Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazme reír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. En respuesta a la primera lectura, el Salmo 62 nos invita a confiar en el auxilio divino en los momentos en que la cruz se vuelve pesada. Proclamaremos, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario. Pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con júbilos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. A quienes han experimentado la gracia de Dios, San Pablo les exhorta a rendirle culto y discernir cuál es su voluntad para ajustarse a ella. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el domingo pasado Jesús alababa a Pedro y le veía como una roca sobre la que construyó su iglesia, hoy Pedro es objeto de reprensión porque se convierte en una piedra de tropiezo para Jesús, quien le dice a todos que, si quieren ser sus discípulos, deben tomar su cruz y seguirle. Tu palabra creó la tierra, la luna, el sol, el mar y las estrellas. Tu palabra creó el amor, y lo dice a cada corazón. Aleluya. 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 El Señor este con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se los llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mi Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invocamos la presencia del Santo Espíritu de Dios para que nos ilumine, toque nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, y así podamos entender, comprender y llevar a la práctica la palabra que se nos ha proclamado. Decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En este vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario, ya vamos en el domingo 22, ya nos vamos acercando al fin de año, el fin de año litúrgico. Hoy, las lecturas, hay mucho que escudriñar para nuestra vida, hay muchísimo que escudriñar para nuestra vida de fe. Y hoy quiero invitar también a todos los que nos ven, nos escuchan, que las podamos otra vez repasar en nuestra casa y que estas ideas que nos ayuden a nosotros a la meditación y a la profundización de la fe desde la lectura de la palabra de Dios. Quiero comenzar una idea tomada de la profecía de Jeremías en este capítulo 20. ¿Quién no se ha enamorado? Yo creo que muchos nos hemos enamorado. Y cuando uno se enamora, eso le tiemblan a uno las piernas cuando ve a esa persona, ¿verdad? Porque le impacta, le impacta a uno las piernas y uno no sabe, ¿verdad? Eso como hay un refrán porque estamos en vivo, directo y a full color, ¿verdad? Que usted ha visto un perro, ¿verdad? Así como cuando no se halla ese perro, ¿verdad? Así uno cuando ve a esa persona que le gusta a uno mucho, uno trata y busca la manera de llamar la atención, de captar la atención, de eso uno se desvive, ¿sí? Porque ahí adentro las entrañas, las tripas, no sé qué cosa, hay algo, alguna hormona que le activa a uno en el cuerpo que uno se desvive, ¿verdad? Porque eso es sentir, pues uno siente algo ahí, ¿no? Algo, no sé los científicos, yo no sé cómo les llamarán, eso está, hay alguna sustancia también que se segrega la cuestión del amor, pero es algo ahí que uno siente, ¿verdad? Uno siente y cuando uno se enamora, pues eso siente, ¿verdad? Y uno trata de llamar y captar la atención de esa persona y eso es lo que hoy el profeta Jeremías, pues quiere o trata de explicarnos cuando dice, me sedujiste Señor y me dejé seducir. Y eso, ¿verdad? En grado alto, porque todos lo hacemos en grado alto, las mujeres tienen un gran doctorado en esto, ¿verdad? En seducir. Y lo digo en el sentido positivo, en el sentido positivo, no estoy hablando de manera peyorativa ni nada por el estilo, para que salvar mi pellejo, ¿no? ¿verdad? Lo digo así, sino esa seducción. Y esas mismas armas de seducción, ¿verdad? Hoy Jeremías nos la imparte a nosotros en referencia a Dios, le dice, me sedujiste Señor y me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es decir, la plenitud del amor de Dios es incomparable con lo que yo pueda corresponderle a Él. El amor de Dios es infinito, es tan grande que lo que yo le pueda demostrar a Dios es una cosa tan efímera, tan poca, pero Dios se agarra de eso, Dios coge ese poco amor que a veces nosotros manifestamos que es muy grande y lo transforma también en suyo. Y qué bonito es eso, porque esa misma experiencia relacional entre dos personas, también el profeta nos lo quiere dar a entender a nosotros, nos lo quiere dar a reflexionar para que nosotros también podamos encontrar en Dios esa misma relación de amor. Esa misma relación de amor que es infinito. Y continúa diciendo, desde que comencé a hablar he tenido que anunciar a grito violencia y destrucción para anunciar la palabra del Señor. He llegado a decirme, ha sentido esa experiencia grande de amor en su vida, ha sentido esa experiencia del amor infinito de Dios en su vida, pero también el amor a veces crea fracasos. ¿Verdad? Porque a veces uno se da tanto, se da tanto, se da tanto, que a veces queda sin nada, sin nada. Y uno se desvive por esa persona, y uno no sé cuánto por aquí, no sé cuánto por allá, no sé cuánto como, uno no lo dice, y a veces uno se embrolla tanto la vida, pero a veces la misma vida, bracatón, le da a uno un sopetón por la nariz. Y uno a veces se queda así, pues, extenuado y queda así también un poco en alguna situación, a veces tambaleando. Y eso también es la experiencia del profeta, porque dice, he llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Imagínese, sentía aquella pasión, me sedujiste Señor y me dejé seducir. ¡Qué apasionante! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y muchas veces nosotros en nuestra vida, yo siempre lo digo, no porque me esté metiendo con los hermanitos de Maús, yo soy emocionado también, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con los retiros? Eso pasa con el Maús, con los cursillos de cristiandad, con los carismáticos, con todos estos movimientos grandes que tienen un retiro efusivo, bonito, ¿verdad? ¿Y el día después qué? En esos momentos de retiro, pues nosotros vivimos, o también en los momentos de retiro de familias, de parejas, de cosas, de todas estas cosas que uno pueda hacer para alimentar al espíritu. ¿Qué hace uno? Uno sale así, me sedujiste Señor, me dejé seducir, yo voy a cambiar, yo no sé cuánto, yo no sé cómo, yo quiero transformar mi vida, a mí me quiere salir un poquito más de pelo, bueno, eso ya es más complicado, ¿verdad? Pero yo quiero que siente uno esa misma emoción del amor de Dios, de esa experiencia del amor infinito de Dios. Pero llega un momento donde también, pues ocurre esto. Ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. ¿Qué ha pasado? Es la pregunta que también tenemos que hacernos nosotros. Tanta entrega generosa al Señor, tanto compromiso desinteresado en la vivencia de la fe. Pero llega un momento donde, pues también nuestra fe empieza a quebrarse, empieza a flaquear. ¿Por qué somos humanos? Ese amor infinito no lo poseemos, porque ese amor infinito es de Dios. Nosotros participamos en alguna medida de ese amor de Dios. Pero ahí está lo bonito de esta experiencia del profeta, porque ¿qué hace Dios? También nos coge de la mano y nos dice, mire, arrímate a mí, ven conmigo, ven conmigo, porque dice, pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Con nuestras propias fuerzas es imposible contener ese gran amor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de esa gracia de Dios para contener tanto amor y para que esa llama efusiva de, me sedujiste Señor y me dejé seducir, no, no flaquee. Y eso ocurre hoy día también, cuando tanta desesperanza que nos puede embargar en nuestra vida. Ante esta situación de confinamiento, ante esta situación de pandemia, que ya nos ha cambiado, no es que nos cambió, no es que nos va a cambiar, no, ya nos ha cambiado la vida, la vida de la familia, la vida de las parejas, la vida de la iglesia, la vida de la fe, ya nos ha cambiado, ya nos ha cambiado nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de concebir la fe, nuestra forma también de concebir la comunidad cristiana, nuestra forma también de pensar en Dios. Esto también ya nos ha ido empezando a cambiar. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque empezamos a hacer una mirada introspectiva en nuestra vida y una mirada introspectiva de la fe, que durante muchos años hemos venido proclamando como el profeta. El profeta muchas veces no es bien visto, no es bien visto porque tiene que anunciar las cosas buenas, pero también tiene que denunciar las cosas que no sirven, las cosas que no van para el baile. ¿Y a quién le gusta que le denuncie las cosas que no van para el baile? A nadie, a nadie. El marido le gusta que la mujer le diga que está feo, gordo y de eso. No le gusta. Siempre lo quiere ver bello, bonita, agradable. ¿A quién le gusta ver los... a quién le gusta que le vea los defectos? A nadie. Y a veces pues también tenemos que denunciarlos. Y no solamente para afuera. Nosotros también dentro de la iglesia tenemos que tener también la capacidad, desde la gracia de Dios, de hacer una mirada crítica e introspectiva de cómo estamos viviendo nuestra fe. Porque hay grandes profetas hoy día que a veces no le paramos cuento. Y que desde la fe sencilla, desde la fe vivida del día a día, nos están dando alarmas, señales de alarma, de que nuestra fe no está bien. No está bien. Y no tenemos que tenerle miedo a eso. Porque le digo que si tenemos que... a qué tenemos que tenerle miedo? Cuando usted se siente cómoda, cuando usted se siente cómodo, cuando usted sienta que aquí todo está bien. Ay, 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 cuidadito, cuidadito. Porque ahí es donde empieza el diablo y Satanás, empieza el mal, el maligno, a atacar. Aquí voy a hacer de las mías. Y tenemos que estar chispa, alerta, alerta. Tenemos que despertar. Y quiero compartir otra idea de la segunda lectura de San Pablo a los romanos. Dice, por la misericordia de Dios, por la misericordia que Dios le ha manifestado a los exhortos a que se ofrezcan ustedes como... a mí no me gusta esta traducción. Esta... como una ofrenda viva. La traducción que casi siempre hemos escuchado dice, como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Tiene una significación figurativa en nuestra mente. Una hostia. ¿Y qué es una hostia? Pues una forma con la cual nosotros pues consagramos en el altar. Y se nos da, se convierte en el cuerpo de Cristo. Se convierte. Tiene esa figura de sacralidad, de sagrado. Y eso es lo que nos invita también San Pablo a nosotros. Tenemos que ser capaces de dejarnos seducir y vivir ese amor de Dios a plenitud infinito que nos decía el profeta Jeremías. Con nuestra flaqueza que a veces podemos cuestionar, pues el plan de Dios. Pero tenemos que hacer esto. Una hostia viva, santa, agradable a Dios. Porque en esto consiste el verdadero culto. El verdadero culto no es estar encendiendo. Que a veces estamos pendientes más de eso. De que estén las dos, cuatro, siete velitas encendidas. Y a veces nos quedamos en eso. De que no nos falte la luz de no sé dónde. De que el Padre ponga las manos no sé cómo. De que se eche dos pasos para adelante y un paso para atrás. ¿Verdad? Así había una canción vacía. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. Estamos pendientes de eso. Y no estamos pendientes de lo que realmente debemos que estar pendientes. De ser hostias, vivas, santas, agradables a Dios. Eso es lo que tiene que ser nuestra vida. Que nuestra vida tiemble. Que nuestra vida resplandezca. De ese ser hostias, vivas, santa, sagradable a Dios. Esa misma vida interna. Esa mirada introspectiva que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y el culto, por supuesto. Yo no puedo echarle, no me puedo echar tierra encima, ¿verdad? Porque, bueno, la liturgia es la liturgia. Y la liturgia está para qué? Para acercarnos a Dios. Para acercarnos al Señor. No para esclavizarnos. La celebración está para qué? Para conectarnos con la gracia de Dios. Para conectarnos a esa experiencia maravillosa de Dios. Si ustedes ven que la Eucaristía, que el rezo del Rosario, que la liturgia de las horas, que cualquier sacramento, pero especialmente nosotros que participamos de la Eucaristía, no la vemos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, como una hostia viva que debe transformar mi vida. Si no la veo como algo, un ritual que tengo que cumplir, que tengo que no sé cuánto y que está coactando mi vida. Estamos mal. Estamos mal. Porque la Eucaristía es la prolongación. Es esa prolongación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es celebrar la liturgia celestial aquí. Eso es la Eucaristía. Celebrar la liturgia celestial aquí, en esta liturgia terrestre. Si eso no me lleva a mí a conectarme a esa experiencia de Dios, hacer esa hostia viva, hacer esa ofrenda agradable a Dios, pues hermano y hermana, no sé qué estamos haciendo. No sé qué estamos haciendo. Y hoy San Pablo nos lo recuerda y continúa diciendo, no se dejen transformar por los criterios de este mundo. Esto es una lucha constante de todos los días. Es que la moda es que tenemos que hacernos el peinado no sé cómo. Yo sufriría si tuviera el pelo, porque yo, gracias a Dios, no tengo que sufrir por eso hoy día. ¿Verdad? No tengo que estar pendiente que si nos tenemos que peinar para la derecha o para la izquierda, o si nos tenemos que peinar para atrás o para adelante. Yo eso no tengo que sufrir. Pero que si el pantalón no sé cómo, que si las botas no sé cuánto, que si el pintalabio no sé qué, que si la ceja para arriba, que si la ceja puntuda, que si los ojos no sé cuánto, que el maquillaje no sé qué. A veces, en vez de dejarnos transformar por los criterios de Dios, ¿qué hacemos? Nos dejamos transformar por los criterios del mundo. Y esos criterios del mundo, muchas veces, hermanos y hermanas, se imponen dentro de la vida de la iglesia. Dentro de la vida de la iglesia. Es que tiene que utilizar el zapato no sé cuándo, no sé cuándo, no sé qué. Y nos quedamos en lo exterior, nos quedamos allí. Que eso está bien, ojo, yo eso no estoy diciendo que esté mal. Pero eso me tiene que llevar a la profundización de la fe y me tiene que llevar a la interiorización para ser hostia viva, santa, agradable a Dios. Para que mi culto sea un culto verdadero y no una, un parapeto, no sea un teatro, no sea una obra, no, sino que sea un culto agradable al Señor. Y continúa diciendo San Pablo, si no dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Para que sepan distinguir, para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios. Y en esto, idea, con esta idea conecto la tercera idea y con esto se finí, ¿verdad? discernir la voluntad de Dios. Y a veces eso suena muy bonito, pero que complicado. Muy complicado discernir la voluntad de Dios. Porque a veces podemos caer en una de las cosas que denunció su santidad Benedicto XVI, en un relativismo ético. Eso es relativo, es su opinión, es lo que usted piensa de Dios, es lo que usted piensa de la fe, es lo que usted piensa de la iglesia, es su... y todavía a veces somos tan, tan, tan poca cosa que decimos, es que esa es su verdad. Es su verdad. Porque discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable, lo perfecto, cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque lo escuchamos hoy en el Evangelio. Pedro, la figura de Pedro es genial, a mí me encanta, es genial la figura de Pedro. Ya lo hemos escuchado como tres domingos anteriores también, lo escuchamos el domingo pasado, el anterior fue la curación aquella, la hija de aquella mujer, el anterior sí fue el Evangelio también de Pedro, que se estaba hundiendo, quitó la vista del Señor y no puso la vista en el Señor, sino en el mar y se hundió. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, cuando quitamos la vista del Señor, empieza a haber problemas, dificultades, un rollo, un embrollo ahí y empezamos a tambalear y decir, ¡Ay Señor, sálvame, Señor, sálvame! Ahí sí le gritamos, ¿verdad? ¡Sálvame Señor, sálvame Señor! Y es la figura genial de Pedro. Y hoy vuelve Pedro a salir al paso. La figura de Pedro, ¿verdad? Es la figura de la iglesia. La semana pasada, ¿qué decía? Jesús le decía a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del maligno no prevalecerán sobre ella. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Sí? Pero hoy Pedro le hace la jugada a Jesús. Hoy Pedro que tiene que distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno y lo perfecto, se deja llevar por sus criterios humanos, por los criterios del mundo. En vez de dejarse transformar, dejarse cambiar por la mentalidad y la presencia de Dios, se está dejando cambiar por la mentalidad del mundo. Pedro tenía en su cabeza que el libertador, que el Mesías, tenía que acabar con el imperio romano, tenía que acabar con el imperio romano y con el culto que había en ese momento, que tenía que acabar con ese culto, él tenía que acabar con ese culto religioso de saucedos y de fariseos, él tenía eso. Entonces sale, ¿sí? Sale. Le sale lo más profundo. ¿Y sabe qué es eso más profundo? Que nos brota a todos los seres humanos las ansias de poder. Le sale, le sale las ansias de poder a Pedro. Y en Pedro está toda la humanidad representada. Está la iglesia yaciente, la iglesia naciente de ese momento. Está en la figura de Pedro, porque Pedro le dice, Jesús le dice, tengo que subir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Jesús ya le dice, yo, yo, yo tengo que padecer. Yo tengo que padecer. Me van a condenar por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y los escribas. Tengo que ser condenado a muerte, pero resucitar al tercer día. Jesús ya le está diciendo a Pedro eso. Dice, yo tengo que ir a Jerusalén porque tengo que padecer. Allí mucho. Tengo que padecer. ¿Y qué Pedro? ¿Cuál es la respuesta de Pedro? No se le ocurra, Señor. No me enchumbe, ¿verdad? Hoy le decía, no me echa a perder. No me echa a perder el negocio. Ahorita que me estoy montando, que no sé cuánto. Usted me viene a fastidiar el negocio. No, no, papá. No, no, no. Y Pedro se le impone. Le sale lo más profundo de su ser. Su humanidad. Le sale la ambición. Y le dice, no lo permita Dios, Señor. Le dice, lo confiesa. Lo confiesa como Señor, ¿verdad? Aquella confesión también de Mesías. Esa palabra Señor, Kirios, Kirios, es esencial. Porque no solamente le está diciendo Jesús como persona, como Jesús histórico. Sino le está reconociendo como el Cristo de la fe. Le está diciendo, Señor. Aquí es interesante este dato para nuestra vida de fe. Porque llamarle Señor a esta altura del Evangelio, ya le está reconociendo como su Salvador. Y muchas veces esa palabra nosotros la decimos mucho. Señor, que no sé cuánto. Señor, que no sé qué. Pero qué carga tiene esa palabra en nuestra vida. Pedro le comenta, se lo contesta y le dice, no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Y tú, ¿y tú quién eres, Pedro? ¿Tú quién eres? Si después, cagadito de miedo, te fuiste. Te fuiste. Me negaste. Me dejaste el pelero. Y me tienes confesando esto. No lo permita, Señor. Eso no te puede suceder a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús se vuelve a Pedro y lo ve y le dice, apártate de mi Satanás. Apártate de mi Satanás. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Es una expresión muy fuerte. ¿A usted le gusta que le digan diablo o diabla? Cuando le dicen a uno diablo, uy, papá, aquí ya está pasando algo. O a veces las mismas expresiones de las mujeres, mire esa diablo, ahí va esa diablo, ¿no? Algo que, ¿por qué utilizamos esa expresión? Eso tiene una connotación negativa, peyorativa y fuerte. Y se lo dice Jesús a Pedro. Apártate de mi diablo. Porque tú, esa palabra diablo, divide. Y no quieres dejar que se haga la voluntad del Padre. Claro le sale su humanidad a Pedro, su ambición, su poder. Y Pedro, hoy representante de Pedro, en este mundo es el Papa. Es la iglesia. Somos cada uno de nosotros. Y le digo que es algo bonito. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando, y para variar, ¿verdad? Nos han quitado la luz, pero ya llegó, gracias a Dios. Llegó la planta, pero representa el poder. Y muchas veces en la iglesia, este es el mal que nos acarrea. Y ¿sabe qué es sabroso? Por eso le decía, hay mucha gente que nos escucha y que tiene poder. Sentir esa sensación del poder. El dominar. Si usted no lo ha sentido, hagan la prueba. Hagan la prueba. Cuando usted tiene el dominio sobre las personas, y que tú le puedas decir, tú te vas, te despido, te vas para allí, te vas para allá. Eso uno siente una cosa, un no sé qué, ¿verdad? Los que me escuchan y tienen poder, saben lo que es eso. Y algunos de nosotros eso lo hemos experimentado en nuestra vida. Es la misma sensación que sintió Pedro y quiso disuadir y persuadir a Jesús. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por criterios humanos. Miren, no hay democracia, ni socialismo, ni comunismo, ni cosa rara de esta que se compare con el poder de Dios. Y el poder de Dios es la instauración de su reino en este mundo. Y Pedro eso no lo entendía, no lo entendía, porque Pedro tenía en su cabeza, tenía en su cabecita y en su pensamiento, que el Mesías tenía que venir aquí a acabar con todo, a sacar fusiles, a sacar metralletas, a sacar bombas, a tirar el COVID al mundo, ¿verdad? Eso es lo que pensaba Pedro. Eso no es lo que pensaba Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? No, 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 Señor. Tú eres Satanás, tú divides, con ese pensamiento divides. Y nosotros en el coloquio popular que decimos, divide y vencerás. Ahí lo tenemos. Y muchas veces nos estropeamos nuestra cara, teniendo la misma palabra de Dios en frente, y no nos queremos dar cuenta. El poder es una cosa que hoy día se le ha dado a algunos que están fastidiando. Y yo siempre lo digo, no le dé poder a un ignorante, porque no sabe hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no va a utilizar la sabiduría, ni el entendimiento, ni el conocimiento, sino va a utilizar la fuerza. Porque no sabe más nada, no sabe absolutamente más nada. Y esto le pasó a Pedro hoy también. Y muchas veces nosotros nos queremos dejar llevar por ideologías. No hay ideología alguna, no hay ideología alguna que se compare con el amor infinito de Dios. No lo hay. Porque aquellos que dicen, es que Jesucristo era socialista. No, no, bájate de esa nube. Primero que no existía el socialismo. No que Jesucristo era comunista. O sea, menos, menos, menos y menos democracia, ¿verdad? Porque tampoco era Jesús un demócrata. Tampoco. Jesús corresponde a la realidad de su pueblo. Y hoy nosotros también queremos, en muchas ocasiones, justificar lo que estamos viviendo. Y nos dejamos llevar por esa división. A veces, en muchas ocasiones, actuamos como el Satanás, como el Diablo. Actuamos así. Queremos ser motivo y piedra, ahí de tropiezo, para llevar adelante el Reino de Dios. La instauración del Reino de Dios, que no es con espadas, como dice la canción, ni con espadas, ni con ejércitos. Más solo con tu Santo Espíritu. Y un poquito más. Le agregaría un poquito más. ¿Sí? Con la persona de Jesús. El Reino de Jesús es justicia. Es paz. Es solidaridad. Es fraternidad. Es amor. Es amor. Es la civilización del amor. Claro, eso. Imagínense. Si usted está acostumbrado y quería, ¿verdad? Que el Mesías viniera con espadas, con metralletas, con todas estas cosas, con pistolas 9 milímetros, con todo este montón de cosas. Para matar y acabar con todo el que le estaba obligando. Y le sale tan. Bueno, iba a decir una expresión, pero no. Estamos en vivo. A full color, ¿verdad? Y le sale así tan, tan heavy, tan paz y amor, ¿verdad? Pues eso descuadra. Eso descuadra. Si no, hagan la prueba ustedes. Matrimonios en su casa. Cuando la mujer está como una energúmena, ¿verdad? ¡Ah, que los sujetos que no llegan! ¡Pum, pum, 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 pum! Y llega el marido y, tranquila, mi amor, un besito por aquí, no sé cuánto. Vamos a tomarnos un café. ¿Qué hace la mujer? Se desimpla. Y ocurre al contrario también, ¿verdad? Que llega, que porque se gastó la plata, me gastó la plata de las tarjetas de crédito, que no sé cuánto. Se pintó el pelo. Y llega la mujer, hola, mi vida, ¿cómo está? No sé cuánto. Ay, y lo deja hablando, no sé cuánto. Mira, tómate un vinito. Bueno, ahorita un guarapito de estos, no sé qué cosas. A ver, será un callejonero de estos, que es lo que hay. ¿Y qué hace? Se va. Y a veces nos ponemos a buscar cosas fuera del evangelio, cuando lo tenemos allí. Y la figura de Pedro hoy, para nosotros, debe ser también una figura de alerta. Donde allí, muchas veces nuestra humanidad está volcada. Está volcada. Eso imagínese, esta frase solamente. De la respuesta de Jesús para con Pedro. Y continúa diciendo Jesús. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Y muchas veces nosotros, esto lo utilizamos mucho nosotros en el seminario, y en las casas de formación, y la religiosa, ¿verdad? Como estandarte y como lema. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y cuando ya le vemos la cosa, como que el color de hormiga a las cosas, por aquí, ¿qué más rápido? Córrale. Y continúa diciendo Jesús. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Y muchas veces nosotros decimos eso. Y hago una cuña, yo soy mercedario, ¿verdad? Y entonces, nosotros eso lo tenemos en el seminario. Dar la vida. Tenemos un cuarto voto. No nos bastó con la pobreza, con la castidad y la obediencia. Sino que tenemos un cuarto voto más. El voto de redención. El dar la vida. Yo siempre subrayo mucho esta parte. Si es necesario, ¿verdad? Si es necesario, dar la vida. Si es necesario, por un cristiano o una cristiana que está en peligro de perder su fe. Pero yo subrayo eso bastante. Si es necesario. Si no es necesario, pues no. Pero tenemos un cuarto voto. Y es esto. Es esto. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Muchas veces, esto está ligado con la idea de Pedro. Pero el egoísmo nos consume. La vanidad nos consume. Y hoy estamos envueltos en esta situación. Estamos envueltos en esta situación. Hay mucho egoísmo. Mucha. Perdón. Mucho, mucho, mucho egoísmo. Hay mucho egoísmo. Y eso que nos ha llevado y nos está llevando a la idolatría del yo. A idolatrarme. A idolatrarme. Y entonces, claro, si yo me idolatro. Una vez, saco a Dios. Dios deja de ser el principio y fundamento de mi vida. Entonces, ¿cómo? ¿Qué cruz voy a cargar? ¿Qué cruz? Uy, padre, es que me tocó una mujer. Dios mío, esa es mi cruz. No. Esa no es su cruz. Esa no es su cruz. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y ya voy terminando porque me he alargado hoy un poquito más de lo normal. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿De qué te sirve tener un montón de dinero? ¿De qué te sirve tener un montón de coches, de carros? ¿De qué te sirve tener un montón de casas? ¿De acumular un montón de cosas? ¿De tener 350 mil millones por ahí que están, verdad? Flotando, que no sabemos dónde están, pero están. ¿De qué te sirve tener todo eso? Si no lo vas a disfrutar desde la tranquilidad. Si no lo vas a poner al servicio de los demás. A cumplir con lo que Jesús ha dicho. ¿En qué se resume en la ley y los profetas? En amar a Dios y en amar al prójimo. Si para eso no te sirven los cuatro churupos que tiene. Porque a veces hay mucha gente que no tiene ni dónde caerse muerta. Pero madre mía, válgame Dios. De todo y en la viña del Señor y eso es lo interesante. ¿Verdad? Porque uno puede hacer una reflexión serena, tranquila. Y a veces lo dejamos llevar por el orgullo, por el egoísmo, por la vanidad. Cuando sabemos que, mire, cuando algo que tenemos todos seguros, que es, como dice nuestro hermano San Francisco, la hermana muerte. Cuando nos tengan que sepultar o cremar, escasito nos pondrán, y a veces hasta la ropa viejita. Porque la nueva la vamos a utilizar con esta escasez y esto que estamos, pero terribles. Y eso es lo que nos vamos a llevar. Entonces hoy también es un llamado de atención a vencer nuestro egoísmo. A vencer nuestra vanidad. A vencer nuestra idolatría propia. Propia. Nuestra idolatría propia. Y que no nos dejemos hoy también vencer como Pedro. Que no nos dejemos vencer. Porque Pedro se dividió. Su corazón se dividió. Se dejó llevar y transformar por las cosas del mundo. Y que nuestra iglesia no se deje llevar por el poder, por la ambición, por las ganas de poder y de dominar. No. Eso ha cambiado ya desde hace muchos años con el concilio Vaticano II. Una iglesia como la tenemos aquí en América Latina desde la reflexión teológica de la teología latinoamericana. Una opción de los pobres para con los pobres en los pobres. Hacernos con ellos. Y no nos va a dar alergia. No nos va a dar alergia. Ser capaces de oler. Como lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco. A oveja. Eso no nos va a dar alergia. Para nada. Al contrario. Eso va a revitalizar nuestra fe. Va a revitalizar nuestra relación con el Señor. Pero eso depende de ti. Depende de mí. Eso depende de nosotros. Porque el Señor se ha entregado por nosotros. Su bondad es tan grande. Y ha sido tan infinita. Que se ha entregado por todos. Por toditos. Por toditos. Porque dice ella al final. Y entonces le dará a cada uno. Lo que merecen sus obras. Que obras estamos haciendo. No las publiques en Facebook. Ni en Instagram. Ni cuelques un video en Youtube. De lo que haces. Si lo vas a hacer. Hazlo con amor. Con amor. Porque ese es el reino de Dios. El amor. Que cambia todo. Que cambia todo. Porque también cambió la vida de Pedro. Puede cambiar también nuestra vida. Que esta palabra de Dios nos anime. Que esta palabra de Dios sea para nosotros estímulo. De seguir creciendo en este camino hacia Jesús. En esta experiencia de Dios. Y que la figura de Pedro hoy a nosotros también. Nos lleve a reflexionar nuestra vida. A ese encuentro generoso con el Señor. Para que también podamos dejarnos transformar. Por esa gracia de Dios. Que nos pide. Abandonarnos en su gracia. Abandonarnos en su presencia. A cargar nuestra cruz. Eso no es ser masoquista. Eso no es aguantar por aguantar. Jesús no aguantó por aguantar. Jesús no. Ay si aquí estoy. Mire matenme. Aquí me tienen. No, no. Vino a ser la voluntad del Padre. Vino a ser lo que decía. Ya al final de la segunda lectura. Hacer la voluntad de Dios. Ojalá y nosotros también podamos hacer la voluntad de Dios. Y pedirle al Señor cada día discernimiento. En saber distinguir lo bueno. Lo agradable. Lo perfecto. Que así sea. Amén. Profesamos juntos nuestra fe diciendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. En el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos hermanos y hermanas. Confiados al Señor. El que nos llama a llevar una vida digna. Del llamamiento que hemos recibido. Oremos todos juntos para que cada día. Nos comprometamos más con el proyecto de la salvación. A cada petición vamos a responder. Te bendecimos en ti, te bendecimos y en ti confiamos Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. En el mundo subsisten aún muchos focos de hambre. No solo de pan, sino también de tu palabra. Pidamos suplicantes para que todos nosotros nos comprometamos en favor de los necesitados. Los descartados de la sociedad, los que no cuentan en las estadísticas. Roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en Venezuela. Para que sean muchos los que se preparen a calmar las ansias de recibir su cuerpo y sangre. Y contribuyan a la construcción del único cuerpo que es la iglesia. Roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. En oración unánime con María la Madre de Jesús. Pidamos por quienes son víctimas de calamidades y no logran. No obstante, sus esfuerzos. Dar respuestas a sus necesidades básicas. Roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. Para que el Señor multiplique según su bondad los frutos de todas las iniciativas buenas en favor de su pueblo. De todos esos gestos de solidaridad que nos hacen sentir hermanos, hijos del mismo Padre. Roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos Señor. A Dios, nuestro Padre, que dirige los destinos del mundo. A Dios, nuestro Padre, que dirige los destinos del mundo. A Dios, nuestro Padre, que nos han pedido oración por todo el grebio médico, por los que están atendiendo a todos los enfermos de esta pandemia. Por también el personal sanitario que ha sido contaminado, ha sido pues también afectado por esta pandemia. Que el Señor les bendiga, les acompañe, Él sea su esperanza. Y que nuestra oración les aliente en estos momentos difíciles, donde ellos también allí buscan instaurar el reino de Dios. Desde el amor, desde la paciencia, desde la tranquilidad, desde el servicio. Roguemos al Señor. Decimos Señor y confiamos en ti. Pedimos al Señor por los privados de libertad, por todos aquellos que están presos en el cuerpo y en el espíritu. Para que el Señor sea su bondad, sea su fuente de esperanza y de libertad. Y para que cada uno de nosotros, el Señor destruya, rompa las cadenas que nos oprimen. A nivel mental, a nivel psicológico, a nivel físico, roguemos al Señor. Le bendecimos Señor y confiamos en ti. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares, amigos y conocidos. Por todas las benditas almas del purgatorio. Por el Padre Stephen Harney. También pedimos al Señor por Gregoria del Carmen Montoya. Por la señora Alicia. Que el Señor les conceda la paz y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Y en acción de gracias al Señor por los 15 años de ministerio sacerdotal de mi padrino Javier Joel Escalante. Y en acción de gracias por un año más de vida de Jenny Rojo. Roguemos al Señor. Te bendecimos Señor y confiamos en ti. Y por las intenciones de Radio Natividad de esta gran familia. Para que el Señor cada día les bendiga, les acompañe. En esta gran misión que tienen en nuestras tierras. De proclamar el Evangelio a través de los medios sociales. Roguemos al Señor. Te bendecimos Señor y confiamos en ti. Concédenos Padre de toda bendición. El amor compasivo de tu Hijo. Para que seamos mensajeros de paz y de alegría. Buscando solamente tu gloria y la llegada de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino Señor se transformarán. En tu cuerpo y sangre Señor en nuestro altar. Gracias al sol y al labrador. En el altar florecen hoy. Las espigas, los rácimos que presentamos a Dios. Este pan y vino Señor se transformarán. Este pan y vino Señor se transformarán. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio. Para la alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Acepta Señor los dones que te presentamos. Y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu. La obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo. Por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo. A los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo tu iglesia. Unificada imagen de tu unidad trinitaria. Aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo. Y templo del Espíritu. Para la avanza de tu sabiduría infinita. Por eso unidos a los coros angélicos. Te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. De tu gloria. O sana, o sana, o sana, o sana, o sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. O sana, o sana, o sana, o sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza Nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro aumenta nuestra fe Este es el misterio de la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte y de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos A todos aquellos que han muerto Víctima de esta pandemia De los que mueren víctima de la violencia en nuestro país De los que mueren en el abandono y en la soledad Ponemos en tus manos al Padre Stephen Harney A Gregoria del Carmen Montoya y Alicia A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que Así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De aquellos que se encomiendan a nuestra oración Especialmente de nuestros hermanos que están enfermos Para que así junto con María La Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra Señora de la Merced Con San José su Esposo Los Apóstoles y los Santos San Pedro en Olasco Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria Por siempre el Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Seno la fe de tu iglesia aquí reunida Y conforme tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados Al banquete del Señor 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 No soy digno de que Entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos custodian y nos guarden Para la vida eterna Amén 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 Un amor que siempre está a tu lado Y que no te exige nunca nada Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisa Él te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién es Ni hasta cuándo Un amor que sufre cuando sufre Un amor que ríe cuando ríe Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisa Que bajo sonrisa Él te espera Un amor que siempre está esperando Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que siempre está esperando Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Oremos Te rogamos Señor que este sacramento Con que nos has alimentado Nos haga crecer en tu amor Y nos impulsa a servirte en nuestros prójimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecemos al Señor A todos aquellos que han escuchado por la radio Nos han visto por Youtube, Zoom, Instagram y Facebook Y nos siguen por las redes sociales Agradecemos al Señor por sus vidas Pedimos al Señor que les bendiga cada día grandemente Tenemos que seguir cuidándonos Tenemos que seguir protegiéndonos Yo sé que a veces cuesta cuando salimos por ahí Se nos olvida utilizar el tapabocas Pero tenemos que cuidarnos Si nosotros nos cuidamos Cuidamos al otro también Es una campaña que tenemos que hacer juntos Mutuamente Para que podamos Hasta el momento no hay cura No hay nada que pueda Pues aplacar esta pandemia Tenemos que cuidarnos nosotros Lavarnos Si es posible pues Estarnos en casa tranquilos Salir lo mínimo posible Salir a lo que tengamos que hacer Y si llegas a tu casa y tienes gente Que está tu abuelo, tu abuela, tu madre, tus hijos Tu esposa, tu esposo Pues también tener las debidas precauciones Tenemos que cuidarnos Para que así podamos también Irnos disminuyendo Esta pandemia que tantas muertes está ocasionando El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén El día 31 es el día de San Ramón Nonato Es el patrono de las madres De las embarazadas De las madres que están por gestar De aquellas que tienen problemas Por engendrar un hijo Es un santo mercedario Es un santo mercedario Nonato es no nacido Es no nacido Pues pedimos también la intercesión de él Por tantas mujeres que han parido Por tantas mujeres que están en gestación Y por tantas mujeres que desean tener un hijo Y no lo pueden Pues pedimos su intercesión Por cada una de ellas también San Ramón Nonato Ruega por nosotros Ruega por nosotros Lo que hemos celebrado Llevémoslo a nuestra vida Y pongámoslo en práctica Pueden ir en paz Demos gracias Que pasen todos un feliz y santo domingo Y buena semana Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, 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 madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.